Hola caprichosas, vengo a enseñaros ya por fin el delantal terminado. Sabéis que me encanta enseñaros estos vídeos con el resultado final de mis trabajos de tantísimas horas y unos cuantos vídeos que he querido compartir con vosotros. A pesar de que es un encaje muy sencillo, la verdad que lo que es el resultado del delantal me ha encantado como ha quedado. La tela creo que ha sido un acierto, aunque me ha costado un montón trabajar sobre ella. Ahí veis el punto de incrustación, es lo que más me ha costado de todo el trabajo del delantal. El punto de incrustación, lo primero por hacerlo en el hilo negro y lo segundo por la tela, porque ya como visteis en el vídeo anterior me tuve que agarrar a tener muy claro lo que es el punto de incrustación y los movimientos que hay que hacer para hacer el punto de incrustación y sobre todo los agujeritos que me iban marcando las puntadas anteriores. Entonces, bueno, es lo que más me ha costado. Han sido unas cuantas horas de costura, de punto de incrustación, pero bueno, el resultado yo creo que ha merecido la pena. Siempre lo digo que pongo todo el cariño y todo el mimo en todos mis trabajos. Y bueno, pues en este caso ha sido un mandil que en principio lo iban a montar cuando se entregase los encajes y al final me decidió que se lo montase yo. Entonces aquí también le puse lo que es el cinturón. Está todo forradito por dentro con una entretela para que cogiese un poquito más de cuerpo. Bueno, pues perfectamente integrado con los encajes y bueno, pues este es el resultado final. Que repito, me encantan estos vídeos porque es poner fin ya a un trabajo de un montón de horas, de muchas horas, nadie sabe las horas que lleva todos estos trabajos más que las personas que los hacemos o que sabemos hacer encaje de bolillos o nos dedicamos a hacerlo. Entonces, bueno, pues encantada de enseñaros un nuevo trabajo y espero que os guste, que siempre os lo digo. También siempre os lo digo, pero bueno, por YouTube es la única manera de deciros que yo me dedico profesionalmente a la venta de mis encajes, de manera que si queréis, bueno, pues tener alguno de mis productos, tanto sean de la página o de la tienda online donde están los productos siempre los mismos, aunque sí que voy aumentando o incorporando trabajos nuevos, sabéis que la tienda online es www.caprichosdebolillos.es y si queréis algo, perdón, si queréis algo distinto o algo especial o algo que no haya dentro de la tienda online os ponéis en contacto conmigo vía email que es elenahcc arroba, uy, elenahcc arroba caprichosdebolillos.es estoy un poco griposa y yo creo que tengo la cabeza un poquitín, bueno, pues eso, que de cualquiera de las maneras os podéis poner en contacto conmigo y para mí siempre lo digo, va a ser un placer trabajar en vuestros trabajos y dedicarles el mimo que estos trabajos se merecen. Tengo que dar las gracias a Rafaela en este caso, que se puso en contacto conmigo por teléfono para, bueno, pues para que le realizara este trabajo, ha sido un placer, siempre lo digo que ha sido facilísimo porque es verdad, me facilita las personas muchísimo el trabajo cuando lo dejan en mis manos porque, bueno, hay personas que tienen las ideas muy claras y quieren exactamente lo que tienen en su cabeza y hay personas que lo dejan un poquitín, bueno, pues en las manos mías que yo escoja y decida. Lo que ella sí que escogió fue el patrón, la mandé varios dibujos por WhatsApp y, bueno, ella fue la que escogió el modelo. Así es que muchísimas gracias, Rafaela. Ya hemos hablado un montón de veces por teléfono, ha sido un placer. Y a todas mis caprichosas y a todos mis caprichosos, que espero que os haya gustado los vídeos que hayan podido salir de este trabajo y que os guste sobre todo este vídeo, que es el vídeo del resultado final, que ya os digo que me encantan estos vídeos porque es donde se ve ya el resultado de un montón de horas y de un montón de puntadas y de un montón de alfileres clavados, pero bueno, que estoy encantada y que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, caprichosas y caprichosos.